Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Geometry Dash Y bueno, hace mucho que no grabo Geometry Dash, así que voy a grabar un pequeño vídeo creando un nivel Así practico mis dotes, que hace muchísimos meses que no juego Bueno, pues por si no habéis visto el vídeo de... Sigo vivo, me parece que lo he llamado Os enseño como una pequeña review del nivel, pero sin jugarlo Y es un nivel el que he estado... que empecé, nada más salió la 2.0 pero nunca he... Continuado ni terminado Tengo la idea principal construida Que quiero modificar algunas cosas Como por ejemplo la parte doble que viene después de eso Esta parte doble, que casi todo está a nivel del suelo Y no quiero que esté todo a nivel del suelo Vale Hace muchísimo que no juego La idea que más he... he construido es la del... pequeño boss battle que hay... Bueno, que no es ningún boss battle, sino que te va lanzando Tengo dos pinchos mientras recorres una zona difícil Ay, no pasa esa zona No sé qué me pasa Vale Vamos a practicarlo una vez más y ya Vale, perfecto Bueno, después viene esta Bueno, ahí me he confundido La idea es... Un poco simplona, pero... Yo creo que puede... Valer Este es el pequeño boss battle que hay Y si tocas esas nubes mueres O espirales, como lo queráis llamar Esta parte la quisiera modificar un poco Y esta final sí que la voy a querer modificar del todo Porque no me ha gustado mucho Y bueno Justo al final de la canción Nivel extra largo Y... vale Vamos a... A empezar desde el principio Vale Vamos a ponernos en situación Estamos por aquí En velocidad mínima Y bueno Entre que creo Voy a poner Un timelapse De velocidad alta Y veréis todo el vídeo Como estoy creando Y... Volveré Un timelapse 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Proceso lento, pero bien. Prefiero hacerlo lento y bien que rápido y mal. Así que, bueno... Espero que os haya gustado lo que he estado avanzando, que ha sido muy poquito, pero que está muy chulo la verdad. Y... Y... Con calma, pero... Con calma, pero...